Téfere Echebre es el vicepresidente de la Federación Laboral Estadounidense y el Congreso de Organizaciones Industriales. Él analiza en esta línea editorial las primeras medidas del gobierno de Joe Biden hacia los trabajadores. Creemos que Joe Biden es uno de los presidentes más prosindicatos que haya sido electo en este país. Este no es un presidente que tenga miedo de nombrar el término sindicatos en sus discursos. Ya estamos viendo en la práctica algunos decretos del Ejecutivo que son a favor del movimiento laboral. Joe Biden acaba de despedir al abogado jefe del Consejo Nacional de Relaciones Laborales. Este abogado fue considerado como una de las decisiones más draconianas del gobierno anterior, cuya misión era, en efecto, destruir a los sindicatos. Por eso estamos muy optimistas sobre este gobierno y lo que ya ha comenzado a hacer. El presidente Biden ya se ha reunido con la Junta Directiva de EFE al CEO, lo que es un paso importante para comenzar. Nos dijo que apoyará la idea de acción y negociación colectiva y que tendrá a los trabajadores en el centro de todo. La persona que designó a su oficina como representante de la industria y el comercio es una persona que comprende y está al lado de la causa de los trabajadores. Esto ya es una gran diferencia entre este gobierno y el anterior que siempre traía alguien de Wall Street para estos puestos. Es realmente reconfortante ver que está nombrando defensores de los trabajadores para luchar por los trabajadores. Estamos muy entusiasmados. Es demasiado pronto para decir, porque sabemos cómo es la política en todas partes, no solo en Estados Unidos. Nuestros movimientos sindicales lucharon arduamente para que Joe Biden y Kamala Harris fueran elegidos y de esta forma garantizar que se cumpla la agenda de crecimiento de nuestro movimiento laboral. Gracias. 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 Gracias.